Estados Unidos 94 Fracasamos Y luego, durante 16 años, ni siquiera llegamos ¿Y qué pasó después? Todos conocemos la historia Mejoramos los profes Juntamos la experiencia y las ganas nuevas Dejamos atrás lo que no funcionaba Profesionalismo Más técnica Más creatividad Más disciplina Aprovechamos mejor Los recursos Y trabajamos en equipo Todo el país puso el equipo en lo profundo del corazón Cantamos nuestro himno con el alma Entonces innovamos Y sorprendimos al mundo Celebramos con alegría Y cuando caímos Lo sufrimos todos Como si fuéramos un equipo de 47 millones de colombianos Cambiamos Y mostramos de cuántos somos capaces El mejor gol El botón de oro El equipo revelación y juego limpio son nuestros Y eso que era Gol de Yepes Un equipo 100% criollo De familias modestas Que nos demostró que todos podemos Y que somos capaces de llegar más lejos Ahora miremos la educación Sí, hemos avanzado Sí, hemos avanzado Mejoramos en cobertura Se han hecho esfuerzos valiosos para mejorar la calidad a lo largo del sistema educativo Sin embargo Sin embargo, hay grandes retos Se nos olvida que la profesión del educador es la más noble 4 de cada 10 niños no asiste a la transición Especialmente en las zonas rurales y más pobres del país Haciéndonos el más desigual en América Latina y el cuarto en el mundo Hoy, 6 de cada 10 jóvenes entre 16 y 17 años no asiste a la educación media Casi la mitad de los estudiantes no comprenden un texto básico Y en matemáticas y ciencia no son capaces de usar instrumentos básicos de medición En pruebas internacionales de educación estamos entre los últimos El sector productivo afirma no encontrar egresados con el nivel educativo Y las habilidades técnicas y sociales para enfrentar nuestros tiempos En un mundo cada vez más especializado Que exige una educación que cree y transforme Estamos perdiendo todos los partidos Y estas derrotas parecen no importarnos Pero, ¿qué tal si hiciéramos cambios ambiciosos en educación? Si todos nos pusiéramos la camiseta Si trabajáramos en equipo Y valoráramos a nuestros educadores Si ir a aprender fuera verdaderamente gratificante ¿Qué tal si invirtiéramos más y mejor distribuido? Potenciáramos nuestro talento desde la cuna y a lo largo de toda la vida Y empezáramos a asumir nuestras derrotas y éxitos educativos como un asunto de todos Empezaríamos a jugar bonito en educación Y a celebrar Tú también eres parte de este equipo Firma ya Participa con ideas para construir el Gran Acuerdo Nacional por la Educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!